¡Hola a todos acá en MazamuneTV! Bienvenidos a un nuevo Mazaguía para Monster Hunter Rise. El día de hoy compañeros con mi set actualizado para las duales de Magna Malo. Seguramente muchos de ustedes les gusta utilizar estas duales ya que traen nitro y son bastante poderosas. Así que les voy a compartir mi set actualizado para estas duales. El set tiene 240 de ataque, 40% de afinidad base que llega a 90% si atacamos los puntos débiles del enemigo. 444 de defensa. Acá están las habilidades. Ojo crítico nivel 7, ataque nivel 4, punto débil nivel 3, filo de cuchilla nivel 3, anti aturdimiento nivel 3, afilado rápido nivel 3, potenciador crítico nivel 2, carga prolongada, aumento defensivo y bendición de Teostra. Obviamente si ustedes tienen un talismán mejor que el que tengo yo, obviamente van a poder agregar potenciador crítico nivel 3 y ahí quedaría perfecto el set. Lamentablemente mi talismán no es tan bueno y por lo tanto no puedo llegar al máximo del potencial que podría llegar. Aquí pueden observar las partes del set, corona de kaiser, cota almudrón S, brazales de kaiser, faja de anjanat S y grevas de lingote S. Además del petalazo maligno y el talismán de punto débil con dos niveles y un espacio de nivel 1. Obviamente si ustedes tienen un talismán con un espacio de nivel 2 o espacio de nivel 3, podrían llegar al máximo de las habilidades como les dije anteriormente que sería potenciador crítico en nivel 3. Todo depende del talismán y de la suerte que hayan tenido farmeando. Como pueden observar también tenemos habilidades defensivas como anti aturdimiento que nos va a permitir obviamente no quedar KO si el enemigo nos ataca constantemente. Filo de cuchilla también es importante en el set ya que nos va a permitir reducir el gasto de afilado en un 50% lo cual es muy bueno para las duales. Recuerden que si quieren mejorar la resistencia con sus duales cualquiera sea si la de magna mal o de elemento tienen que llevar consigo a las misiones un ítem bastante útil llamado debida energética. Ustedes se toman una debida energética y van a poder utilizar obviamente los ataques de las duales, el ataque demoníaco y el modo demoníaco de manera más eficiente ya que su resistencia se va a reducir más lentamente. Por lo tanto no conviene colocarle habilidades de ese tipo a un set de duales, simplemente tómense el ítem, no, no era debida energética, era el sumo de poder. Ahora sí, perdonen la equivocación, si ustedes se toman el sumo de poder obviamente van a tener mejor resistencia durante la batalla y no van a tener problemas para hacer todos los ataques de las duales. Vamos a ordenar los ítems, vamos a ordenar los ítems acá, ahí está, vamos al set de objetos básicos, los reemplazamos y ahí quedó armado completamente. Revisemos las joyitas del set, tenemos joya de experto y joya de defensa en las hojas de hambre siniestra, corona de kaiser, joya de voluntad, cota de almudrón, joya de voluntad, joya ablandadora en los brazales kaiser, joya ablandadora, joya de voluntad, joya de voluntad, joya ablandadora en la faja de anjanat, joya ablandadora en las grevas lingotes y una joya ablandadora en el talismán. Como les dije, si ustedes tienen un talismán mejor con nivel 3, le colocan una joya de críticos en el talismán y cambian la joya de defensa de las duales por una joya de afilado rápido para mantener las otras habilidades del set. Bueno chicos, espero que les haya gustado este set con las duales de Magna Malo. Yo sé que a ustedes les gusta que yo la use en la zona de entrenamiento para ver el daño. Pero recuerden que la gracia de las hojas de Magna Malo es el nitro. Por lo tanto ustedes van a aumentar el daño que hacen en las misiones por las explosiones del nitro. Entonces aquí pueden ver un combo completo con las duales, después el golpe demoníaco, 751. Si hacemos el kunai y hacemos el combo completo. Ahí pueden ver el daño completo. Recuerden que el kunai es una de las formas más eficientes de aumentar el daño. Que hacen las duales. Aquí tenemos daño incorporado al kunai. Casi 1200 de daño. Recuerden que pueden usar semillas de poder, pueden usar drogas demoníacas, etc. Y recuerden que la explosión de nitro también mejora el daño que hacen. Y como tenemos filo de cuchilla, el filo azul va a durar mucho tiempo. Y seguramente van a poder afilar ahí cuando el muestro se cambie de zona. Todavía van a tener activo el filo azul. Y van a poder maximizar su daño. Eso es principalmente compañeros. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto. Acá en MasamuneTV. Adiós, adiós. Que estén bien. Bye, bye. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal. Desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series. La enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. Bienvenido al Buchido Baby. Ja, ja, ja.